Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Acto de Contrición Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador, Padre y Redentor mío, por ser tú quien eres, bondad infinita, y porque os amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón haberte ofendido. También me pesa que puedas castigarme con las penas del infierno. Ayudado de tu divina gracia, propongo firmemente nunca más pecar, confesarme y cumplir la penitencia que me fuera impuesta. Amén. Oración preparatoria para todos los días Decísima y amabilísima jardinera, aquí tenéis a vuestros pies un corazón convertido por sus culpas, en el bosque lleno de espinas y abrojos, donde tienen sus madrigueras y hacen sus críos las pasiones más feas y vergonzosas. A vuestras órdenes están millares de operativos pendientes de vuestros labios, que esperan, les mandáis arrancar de él todo lo malo y todo lo vicioso, y sembrar, plantar lo santo, lo bueno, lo virtuoso. Yo os entrego, yo os doy terreno de mi alma, mandad señora del mundo, mandad reina de los ángeles, y será transformado en un paraíso de delicias para vos y vuestro hijo. Mandadlo, y vuestras órdenes serán fielmente ejecutadas. Yo os prometo que cooperaré a mi conversión con santos propósitos y firmes resoluciones, mas éstas serán estériles si vos no las fecundáis. Yo soy una tierra árida, seca, consumida y abrazada por los ardores de mi concupiscencia, y en vuestras manos están las llaves de aquella fuente cristalina y pura cerrada por mis culpas. Abrir los favores y las gracias y los dones del cielo correrán a torrentes sobre mí. Yo soy un huerto sin muros, abierto a todas las ilusiones del ángel malo, a todo el mundo y a sus vanidades. Yo os constituyo su guardiana, protegedme y amparadme. Vos, oh habilísima hortelana, me pedís durante todo este mes flores y hierbas aromáticas, ramilletes, guirnaldas y coronas, ¡ay de mí! En mi alma no hay otra cosa que confusión, desorden, vergüenza, espinas y un bosque desarreglado. Señora, ordenadle, cultivadle, sembrad en él la semilla de todas las virtudes, plantad en él esas flores que buscáis, ponedlas en orden según sus especies. Aquí estoy, vuestra propiedad soy. No me opondré, no resistiré, sino que cooperaré a la obra santa que en estos días dedicamos a vuestra gloria y al bien de mi alma. Vos proponéis hacer, principiadla, perfeccionadla, acabadla. Yo os ofrezco estos ejercicios a honra vuestra y a la gloria de vuestro Hijo. Amén. Día tercero Meditación La rosa guirnalda Entre otras muchas especies de rosa que en esta estación embellece en nuestros jardines, es una la rosa guirnalda. Es pequeñita, es verdad, pero encierra en su capullo 150 hojas y explota en ramilletes de 20 y más flores juntas. Y si nos presenta, este rosal adornado con una abundancia de ramilletes que sorprende y roba la vista del que las contempla. Pero le falta el olor y no puede tenerse de por sí. Pero si se le presenta un círculo y cuidadosamente se le da dirección, le va llenando y nos ofrece una magnífica y hermosa guirnalda adornada con millares de rosas. El amor hacia los prójimos El amor de nosotros mismos y de los prójimos es producido por el amor de Dios, depende de éste y procede de aquí. El rosal guirnalda, no pudiendo subsistir, sin tenerse en pie por sí solo, corre el círculo del amor verdadero, puro, santo, gasto, cual es, el que está en Dios, y procede de Dios hacia nosotros, y de aquí se extiende, dentro del mismo círculo, hacia nuestros semejantes y a cuantas cosas están a nuestra vista y a nuestro servicio y uso. Amamos en nosotros aquello mismo que Dios ama, y lo que Dios ama en nosotros es la formación de su imagen. Nosotros amamos con el mismo amor con que Dios nos ama, y con este mismo amor se nos manda a amar a nuestros prójimos, y cuantas cosas se nos presentan amables. ¿Amas a Dios con el mismo amor con que Dios se ama a sí mismo? Si tu amor no es puro como lo es en su propio elemento, será impuro cuanto amarás. No te amarás a ti mismo, y perdida la regla y la forma del amor, tampoco amarás con amor puro y santo a tus prójimos, y a las cosas que están a tu servicio, y serás impuro. Amor de los prójimos en María, al amor de María debe el mundo su salvación. Nos vio perdidos, buscó un salvador y le encontró, y nos le ofreció, sacrificado sobre el ara de la cruz. Y en este sacrificio, ella quiso ser, con su Hijo, nuestra corredentora. Por este amor mereció el título de madre común de todos los vivientes. La rosa guirnalda a María ¿Tienes en orden el amor de ti mismo y de cuantas cosas se mueven alrededor de ti? Meditarlo bien. Si quieres orden en el amor hacia las criaturas, ordena tu amor para con Dios. Si amas alguna cosa sin orden a Dios, sin Dios, fuera de Dios y contra las órdenes de Dios, ese amor es una pasión que destruye tus rosales, todos. Busca el rosal y los ramilletes de la rosa guirnalda, y si no le hallas, harás lo que los demás días. Sin perder tiempo, marcha a encontrar a la hermosa y amable jardinera, y pídele plante de este rosal, y tu coopera, ayúdala con santas resoluciones y buenos propósitos, y dile. Presentación de la Rosa María Oración Señora, yo me obligo, yo me comprometo, yo propongo amar bien. Esto es, amar lo que la ley me manda amar. Yo quiero amar lo que en mí, y en mis prójimos, y en las cosas que están a mi uso y servicio, Dios ama, y nada más. Lo que Dios ama, yo amo. Lo que Dios aborrece, yo aborrezco en mí, en mis prójimos, y en todas las demás criaturas. Aceptad, Señora, esta mi ofrenda, y presentadla a vuestro Hijo. Fortificad y proporcionad mis propósitos y resoluciones. Letanías a la Purísima Virgen María Señor, ten piedad, Señor, ten piedad Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad Señor, ten piedad, Señor, ten piedad Cristo, óyenos, Cristo, óyenos, Cristo, escúchanos, Cristo, escúchanos Dios Padre Celestial, ten misericordia de nosotros Dios Hijo Redentor del Mundo, ten misericordia de nosotros Dios Espíritu Santo, ten misericordia de nosotros Trinidad Santa, un solo Dios, ten misericordia de nosotros Santa María, ruega por nosotros Santa Madre de Dios, ruega por nosotros Santa Virgen de las Vírgenes, ruega por nosotros Madre de Cristo, ruega por nosotros Madre de la Divina Gracia, ruega por nosotros Madre Purísima, ruega por nosotras Madre Castísima, ruega por nosotras Madre Enviolada, ruega por nosotras Madre Virgen, ruega por nosotras Madre Inmaculada, ruega por nosotras Madre Amable, ruega por nosotras Madre Admirable, ruega por nosotras Madre del Buen Consejo, ruega por nosotras Madre del Creador, ruega por nosotras Madre del Salvador, ruega por nosotras Virgen Prudentísima, ruega por nosotras Virgen Digna de Veneración, ruega por nosotras Virgen Digna de Exaltación, ruega por nosotras Virgen Poderosa, ruega por nosotras Virgen Clemente, ruega por nosotras Virgen Fiel, ruega por nosotras Espejo de Justicia, ruega por nosotras Trono de la Sabiduría, ruega por nosotras Causa de Nuestra Alegría, ruega por nosotras Vaso Espiritual, ruega por nosotras Vaso Digno de Honor, ruega por nosotras Vaso Insignio de Devoción, ruega por nosotras Rosa Mística, ruega por nosotras Torre de David, ruega por nosotras Torre de Marfil, ruega por nosotras Casa de Oro, ruega por nosotras Arca de la Alianza, ruega por nosotras Puerta del Cielo, ruega por nosotras Estrella de la Mañana, ruega por nosotras Salud de los Enfermos, ruega por nosotras Refugio de los Pecadores, ruega por nosotras Consoladora de los Afligidos, ruega por nosotras Auxilio de los Cristianos, ruega por nosotras Reina de los Ángeles, ruega por nosotras Reina de los Patriarcas, ruega por nosotras Reina de los Profetas, ruega por nosotras Reina de los Apóstoles, ruega por nosotras Reina de los Mártires, ruega por nosotras Reina de los Confesores, ruega por nosotras Reina de las Vírgenes, ruega por nosotras Reina de todos los Santos, ruega por nosotras Reina concebida sin pecado original, ruega por nosotras Reina Asunta al Cielo, ruega por nosotras Reina del Santísimo Rosario, ruega por nosotras Reina de la Paz, ruega por nosotras Cordero de Dios que quitas los pecados del mundo Perdónanos Señor Cordero de Dios que quitas los pecados del mundo Escúchanos Señor Cordero de Dios que quitas los pecados del mundo Ten piedad de nosotros Ruega por nosotras, Santa Madre de Dios Para que seamos dignos de alcanzar las promesas De nuestro Señor Jesucristo, Amén Te rogamos Señor Dios que nos concedas a tus siervos Gozar de continua salud de alma y cuerpo Y que por la intercesión de la siempre Virgen Santa María Seamos libres de las tristezas de esta vida Y gocemos de las eternas alegrías del cielo Por Cristo nuestro Señor, Amén En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén